El mundo de los cactus en España, México y otros países es cada vez más reconocido, aumentando su número de coleccionistas de manera considerable con el paso del tiempo y a gran velocidad. Pero no todos son iguales, de hecho son muy diferentes. Es necesario entender que este tipo de plantas crecen originalmente en zonas desérticas y áridas, con lo cual deben soportar en la mayoría de los casos condiciones extremas, periodos de gran cantidad de lluvias y otros de extrema sequía, heladas, notables y temperaturas de mucho calor, insoportables para la vida humana. De todas maneras, recreando un medio similar en lo que se denomina sustrato, sobre todo en lo que concierne a donde se afirma, pueden conservarse y reproducirse de manera perfecta en cualquier ciudad, teniendo algunos mínimos cuidados, debido a esta condición mencionada. Y como no todos los medios donde se han desarrollado en el mundo son iguales, toman las más diversas formas generando distintos tipos de cactus. A continuación les presentaremos 10 cactus más famosos del mundo. Número 1. Peyote. Sin duda, uno de los cactus más conocidos y más regulado es el Lofofora williamsea, comúnmente conocido como peyote. Es ilegal cultivarlo o poseerlo. El peyote es conocido por su potente efecto psicodélico gracias a las altas concentraciones de mezcalina que posee en su interior. Solo es legal para uso de miembros de tribus americanas nativas, porque peyote ha sido un aspecto muy importante en los rituales de estas tribus nativas americanas. Según estas tribus, el uso del peyote da lugar a menudo a la conexión y comprensión de los espíritus y otras entidades intangibles con el ser humano. Número 2. Aporo cactus. En su denominación vulgar, solemos encontrarlo como cactus cola de rata, cactus colgante, flor del cuerno o flor de látigo. Es muy atractiva y reconocida por su tallo en forma de cilindro, que cae a lo largo de la maceta. Al ser muy tupido, resulta ser muy bonito para decorar, ya que completa bien los espacios. Su floración es rosa intenso, con lo cual también constituye una belleza propia de la planta. Esta se da específicamente en primavera y dura 4 o 5 días en plenitud, momento ideal para disfrutarla. Suelen vivir más de 10 años y requieren, en verano, ser regados 3 veces por semana. Número 3. Ariocarpus. Otro cactus muy bonito es el Ariocarpus, nombre científico con igual nombre para su denominación vulgar. Muy extendido en México, es muy reconocido por constituir su forma en una especie de bocha, con muchas hojas y varias flores pequeñas. No tiene espinas definidas, aunque sus hojas terminan en punta. Debido a su carencia, reflejan el calor del sol y les permite así soportar extremas temperaturas en verano. Existen más de 5 especies y varían, en líneas generales, en la coloración de sus hojas. Las más difundidas son verde intenso y marrón chocolate. Y en el color de sus flores, desde blancos, tenues o cálidos rosas. Para recibir floración en las plantas nuevas, hay que armarse de paciencia, ya que pueden demorar hasta 10 años. Número 4. Astropitum Asterias. El Astropitum Asterias es uno de los más originales que existen, pretendido por todos los coleccionistas por su diferenciación con el resto. Conocido como astrofito de manera vulgar. Este cactus originario de México es realmente hermoso. Se distingue por presentar una forma de esfera achatada, con una altura que no supera los 5 centímetros y un diámetro que no excede los 10. El color es verde marino y presenta pequeñas areolas en las diferentes 8 secciones determinadas por sus surcos. Posee, asimismo, una única flor de amarillo intenso, una vez por año que constituye la típica imagen de este cactus. Una de sus ventajas, respecto de las anteriores, es que su floración suele darse cuando la planta apenas tiene 3 centímetros de diámetro. 5. Echinocactus Grussoni. Dentro de la familia de las cactáceas, encontramos el género Echinocactus integrado por unas 6 especies de cactus originarios de México y el sureste de Estados Unidos. El asiento de suegra es un cactus de forma esférica y color verde vivo, con prominentes costillas y marcadas areolas. Las fuertes espinas son de forma redondeada y de color rojizo o amarillento. Las flores duran unos 3 días y pueden ser de color amarillo o rojo. Florecen en pleno verano. Se utilizan como planta de interior o en balcones y ventanas, o incluso en jardines de clima mediterráneo, formando grupos con cactus columnares. Como buena planta grasa del desierto, necesita una exposición muy soleada y temperaturas que nunca bajen de los 5 grados. El suelo ideal sería una mezcla mitad de arena gruesa y mitad de mantillo de hojas. Para los ejemplares ya crecidos, se recomiendan hacer un aporte de cal a la tierra para reforzar las espinas. En caso de trasplante, es mejor hacerlo en primavera. Número 6. Astropitum miriostigma. El astropitum miriostigma nunca puede faltar en las colecciones, conocido tradicionalmente como mitra episcopal, mita de obispo, gorro de obispo o boneta de obispo. Este hermoso cactus presenta costillas bien definidas en sus costados exteriores, conformando una forma muy especial, de ahí su peculiar nombre vulgar. Pueden variar en números desde 4 a 9. Si bien su coloración típica es el verde, presenta una gran cantidad de pequeñísimas escamas blancas, las cuales suavizan su color. Su floración es espectacular, a veces superando la medida estándar que se espera de los cactus. Son muy sensibles al exceso de agua, con lo cual, ante la duda, se aconseja no regarlas con la misma asiduidad que las demás. Necesitan de la luz solar, desarrollándose de manera perfecta tanto en exteriores como en interiores. Número 7. Austrocilindropuntia cilíndrica. La austrocilindropuntia cilíndrica es uno de estos tipos de cactus que se aconseja tener, debido a su peculiar forma, uno o algunos tallos en forma cilíndrica y de palo. Su floración es generosa, presentando una gran cantidad, aunque solo en aquellos que han podido superar el metro de altura. Estas diferencias, tan notorias con los tipos mencionados anteriormente, radican en que la opuntia cilíndrica, como se la conoce de manera vulgar, no pertenece a tierras mexicanas, sino que su origen está en el norte de Perú y Ecuador, con lo cual, ya varía el paisaje y por ende sus especies. Número 8. Austrocilindropuntia subulata. La austrocilindropuntia subulata, conocida vulgarmente como los alfileres de eva, es un cactus muy especial que crece en forma de columnas. Presenta una gran cantidad de espinas, de ahí el nombre reconocido de alfileres. Su floración que se da en primavera, verano, es de color rojiza y alcanza los 8 centímetros de longitud. Su peculiar forma y más difícil de conseguir también está justificado, como en el caso del anterior, debido a su procedencia sur de Perú. Cabe destacar que no resiste mucho las heladas, con lo cual no se aconseja tenerlas con climas así, ya que posiblemente no podrán sobrevivir. Además, son hipersensibles al exceso de agua, con lo cual debe tenerse extremo cuidado. Caso contrario, es muy probable que la planta se pudra. Si bien necesita de sol, existen distintas especies de este cactus que necesitan algo de sombra para vivir de manera correcta. Número 9. Serius. El Serius, originario de Argentina, sur de Brasil y Uruguay, es un cactus muy especial, denominado tunilla de manera vulgar, también achacana o sirio. Presenta un tamaño realmente grande. Algunas especias logran varios metros de altura. Pueden vivir aproximadamente hasta 30 años. Su floración, consecuentemente, es grande, presentando algunos de 20 o 25 centímetros de diámetro. Debido a su origen, en invierno, prácticamente no necesitan agua, quizás una o dos veces a lo largo de la temporada. Número 10. Agave. Conocido como el cactus de agave, el Lechtenbergia principis es único debido a las protuberancias de su tallo principal, que son muy rectas, como un dedo. Estos dedos se inclinan con pequeños grupos de espinas que en los ejemplares más viejos pueden crecer en forma de huevo enredada. Sirven para proteger la parte superior de la planta. El agave comienza como cualquier planta de cactus normal y pronto se desarrolla a lo largo de distintos puntos. A medida que envejece, estos va formando durante su fotosíntesis unas extensiones muy gruesas, los dedos. Una vez que han formado dichas protuberancias, el agave mantiene su forma y obtiene un aspecto más amplio y robusto, pero sigue siendo una sola planta. Esto es anormal porque la mayoría de las cactáceas empiezan produciendo pequeñas crías en algún momento.